Sobre las 11 y media de la noche una llamada alertaba a la policía local de un posible caso de violencia de género en Opolborín. Los vecinos habían escuchado una fuerte pelea en el domicilio de una pareja. Una dotación policial se trasladó hasta la vivienda y ya desde las propias escaleras de acceso pudieron escuchar los gritos y las amenazas por parte del varón. En el interior de la casa la víctima, una joven de 19 años, reconoció a los agentes estar teniendo una discusión con su compañero, que no dudó en agredirla incluso delante de la policía, quien también se enfrentó. El agresor, de 21 años y origen marroquí, fue detenido y trasladado a los calabozos de la policía local. Esta mañana pasaba a disposición judicial. La víctima se negó a recibir asistencia médica y tampoco quiso denunciar a su pareja.